hola buenas tardes a todos queridos amigos qué tal estáis espero que estéis pasando una feliz pascua y para descansar y relajaros por todo lo que está pasando bueno pues nada aprovechó un rato para explicaros un poco las nuevas cosas que vais a la primera cosa ya estáis notando que vais a poder cargar archivos pli o obj vale que son archivos de color con piel de color entonces es bueno es bastante práctico y muy visual para hacer ver a los pacientes quizás para trabajar siempre es mejor el stl pero visualmente tiene más impacto el color otra de las cosas que vais a encontrar pequeñas cosas como es este icono nuevo aquí en planificación que es hacer y desaparecer visible el nervio es una gran no es una tontería pero bueno por falta de tiempo y por algunas cosas y otras pues no lo habíamos hecho y ya lo tenéis aquí otra cosa que vais a encontrar al cargar imágenes daikon algunos nos estabais enviando alguna imagen algunos archivos daikon porque no se pueden abrir bien con lima y ya los podéis abrir y algunos tags que no se veía muy bien vais a ver el cambio porque hemos cambiado el algoritmo vale de las imágenes está ahora nuevamente deberían verse mucho mejor en algunos que tenéis cvct en management que es gestional eso con lo cual estamos trabajando un gestional de clínica gestional de laboratorio esto tardaremos un poco está casi todo desactivado pero bueno hemos hecho la aplicación que está activada de partner vosotros aquí podéis seleccionar el nombre de un partner que tiene la misma licencia que vosotros acordaos la licencia de pago vale pues aquí tienes la licencia el número de licencia y el email cuando vosotros ponéis todos estos datos de vuestros pan en un laboratorio por ejemplo decís crear y automáticamente cuando yo selecciono aquí en este caso tengo a xavi le digo send pues automáticamente estaría enviando el caso directamente a xavi cuando recibiese el caso lo va a recibir no por we transfer sino que en este pone en este icono que pone inbox vale se pondría en rojo yo clico y me aparece a él le aparecería en este caso el caso que yo le envía vale y viceversa sería lo mismo él podría compartir directamente pensado una cosa de los casos duran solamente cinco días en el servidor de a los cinco días lo cancelamos automáticamente por motivos de seguridad otra cosa que hemos hecho que quizás es de las más importantes es el articulador si vamos a prótesis y ya lo tengo configurado bien aquí voy a poner los planos para que veáis que ya está configurado está alineado vale aquí tenemos escóndilos y aquí tenemos lo que sería entonces desde esta primera ventana pues no tenemos los planos un mover articulador nosotros siempre movemos el artículo no vemos las mallas del articulador es el que alineamos a las mallas vale porque en este caso si quisiéramos siempre alinear teniendo el tag dentro de la escena de trabajo pues claramente el tag no se puede alinear directamente al artículo es el articulador que tenemos que alinear bien pero en el fondo viene a ser lo mismo es muy sencillo y aquí tenemos para mover el articulador manualmente y esta pestaña de aquí es para alinearlo con puntos si vamos a la siguiente pestaña mesh como podréis ver aquí me dice el programa que tengo que seleccionar el upper jab y el lower jab masilar superior masilar inferior en ajus motion pues tenemos tengo aquí para configurar cuál va a ser el ángulo de venet el venet inmediato ángulo condilar y apertura de boca a partir de la mandíbula en este caso vale le digo aplicar y él va a generar todos los movimientos se tardará un poco pero al final y simulación que ya lo tengo hecho pues aquí nosotros ya aquí tengo seleccionada el open vale que son 20 milímetros lateral de fusión 5 milímetros voy a quitar los planos para que lo veáis un poquito y entonces seleccionando esta segunda columna aquí donde pone show color dinámico visual vale nos va a indicar los colores conforme vamos haciendo los movimientos eso color nos dice el movimiento conforme va rozando el encerado digital que nosotros hemos hecho con los dientes el modelo en este caso dinámicamente nos marcará aquí sin marco dinámico nos marcará los colores en un movimiento específico y show up quiere decir que en todos los movimientos posibles y aquí esta parte final aquí abajo es para remover material de los dientes del encenado estáticamente si queremos solamente remover cuando están en pin dinámicamente o queremos quitar todos los contactos que hay dinámicos decimos remover y este pequeño pincel que hay aquí es para marcar una zona que realmente nosotros no queremos remover cuando decimos remover remover material pero no voy a explicar mucho más porque si no estamos explicando sobre el articulado cierra aquí aquí tenemos la pestaña smile al final en la cual nosotros lo que podemos hacer aquí es importar fotos desde este icono pequeño aquí arriba donde importamos los stl pues al lado hay este icono el cual nos permite importar fotografías quiero hacer un apunte sobre esto esto en la versión gratuita no está activo solamente si tienes la versión normal vale se te va activa de hecho cuando lo abras pues si tienes una versión gratuita esta parte no se te va a activar no no la vas a tener activa no vas a poder cargar fotografías y todos estos iconos van a aparecer en gris vale te va a decir que tienes que activar la lima x la licencia x vale la u es la gratis y como podéis ver aquí nosotros aquí podemos alinear que yo ya lo tengo alineado voy a hacer la imagen y como podéis ver yo puedo alinear todas las imágenes y los stl que cargan en este caso pelis vale puedo crear la línea bipolar y puedo crear unas guías me va a dar las cuadrículas de las proporciones áureas de donde tengo que yo diseñar encerar los dientes virtuales de momento es la opción o la primera versión que vais a tener solamente se va a poder diseñar implantes 3d que realmente es para lo que sirven con implantes 3d es más realístico hacer el encerado pero seguramente más adelante habrá una segunda opción vale de colocar dientes 2d porque es una manera sencilla y rápida de hacer ver al paciente un poco un diseño de sonrisas de cómo le va a quedar el tratamiento final vale pero bueno de momento está hecho así ir probando y nos va diciendo qué tal el feedback vuestro es muy importante para todo esto voy a quitar la imagen ah y un apunte de momento es mejor que utilicéis imágenes png en las jpg no las lees de momento hemos tenido un pequeño problema y la semana próxima seguramente llegaremos una versión con las imágenes jpg pero bueno ya podéis bajar la podéis probar y tal cambio es restar la otra vez otra de las cosas importantes que hemos hecho es la de los tubos vosotros ya sabéis que cuando colocáis implantes y coloque y que es aquí en el tubo normalmente os aparece el tubo del imán como predeterminado pero si vosotros vais a implantes si venís aquí podéis elegir el tipo de tubo que queréis voy a decirle editar a este y me lo bajará lo nuevo que hemos hecho aquí es que si tú te acercas y das botón derecho sobre el tubo aquí en el 3d o dais un clic con el izquierdo os aparece drill 10 quiere decir que con la configuración de lima y para las fresas de lima este tubo está puesto para utilizar una fresa en este caso de 10 milímetros vale con los tubos y las fresas de lima si vosotros queréis configurar que ya sabéis que se puede configurar cualquier tipo de kit quirúrgico para cualquier tipo de fresa y cualquier tipo de caja quirúrgica de cualquier tipo de implante vale lo podéis configurar pero en este caso como es el de lima y yo sé que este normalmente es de 10 vale si yo ahora clico botón derecho y le digo que quiero utilizar la fresa de 11 y medio pongo 11 y medio y fijaos cuando debe aplicar este tubo se va a mover vale ahora ya me marca 11 y medio que ocurre que si voy a implant list esto lo puedo imprimir pues ya tengo la lista de la altura de las fresas que voy a utilizar vale ya os he dicho antes esto dependiendo del tipo de casa de implantes que utilicéis y el tipo de kit quirúrgico que utilicéis vale todo esto se puede configurar otra cosa que hemos hecho también es que era una cosa ridícula pero no la teníamos hecha que cuando haces doble clic sobre un proyecto el icono de un proyecto realizado con lima se te abra ya directamente el programa o si lo arrastras ese icono del proyecto lo arrastras directamente al icono del programa de lima pues automáticamente también se abrirá el proyecto y para terminar pues nada recordaros hemos hecho un pequeño cambio aquí cuando vosotros mandáis en send enviar proyecto para que pongamos la célula en este caso pues la única cosa que hemos hecho es que esto sea autorrellenable que una vez que lo rellenas quede aquí fijo solamente tendrás que cambiar el nombre del paciente porque era un poco fastidioso me lo habían dicho y hemos eliminado las dos ventanas que van que iban seguidamente después de esta ventana vale de hecho aquí vais a next le dais select out y bueno automáticamente ya enviáis el proyecto cuando enviáis el proyecto vais a recibir un email de confirmación del cual ha sido mandado con éxito el proyecto que habíais enviado pues no mucho más todo esto lo que tenía que explicaros esta tarde son bastantes cosas vale que podéis empezar a probar y bueno supongo que en estos días de relax pues uno estará más relajado a una cosa importante también dos importantes cuando cliquéis lazo vale sabes para limpiar o para cortar una malla voy a seleccionar la malla aquí vale aquí selecciono la malla si le digo select me selecciona toda la malla y si digo en este caso reverse vale todo lo que esté eh bueno perdón vamos a hacerlo con el hueso voy a quitar la malla fijaos esto lo vais a ver mejor aquí vale a veces vamos a recortar por aquí que está muy cerca del hueso no está casi en contacto pero casi casi y cortamos y cortamos cosas que no queremos cortar vale pues aquí lo único que tengo que hacer es seleccionar aquí la malla del hueso hago select selecciono select como podéis ver me ha seleccionado todo lo que está en contacto con lo que había marcado ves todo aquello que está flotante no está en contacto con el hueso no me interesa le digo reverse cambia todo cambia todo vale y todo lo que no está en contacto se pone en verde que es lo que tengo que limitar le doy suprimir y automáticamente lo suprimo vale es una manera mucho más rápida y mucho más sencilla y este botón de aquí es cuando tenemos una malla revirada vale al revés por así decirlo los stl tienen la malla de trabajo por si la cara de trabajo y la cara y la otra cara es una cara que normalmente no se puede trabajar con ella entonces esto suele pasar es muy raro muy raro muy raro que suela pasar pero puede pasar en este caso si vemos que una malla tiene un color extraño que normalmente cambia mucho el color y hace unas unas olas raras esa malla la seleccionamos con invert vale y nos invierte la malla el negativo no lo convierte en positivo vale y el positivo no lo convierte en negativo bien ahora sí que de verdad yo creo que lo he explicado todo más o menos no me salto nada seguramente bueno puede ser que sí son tantas cosas que hemos ido haciendo a ver creo que he marcado lo del level si vale en offset si vamos a offset vale voy a marcarlo aquí podemos elegir veis que hay un icono nuevo que se llama label que es etiquetar clico sobre label me pongo en una cara voy a poner aquí Pepe Pepe me acerco a la malla hago un clic vale tengo que hacer dos clics pero el primero es para posicionar este punto y el segundo cuando yo tengo aquí totalmente horizontal el nombre de Pepe clico otra vez Pepe y le doy ok veis aquí le doy ok y aquí se me ha colocado Pepe vale por si queréis etiquetar las células los modelos claramente hay que hacer pronunciar pues esto es importante poder etiquetar por siempre vale por no confundirse bien pues ahora si que de verdad yo creo que ya he terminado no quiero haceros perder mucho más tiempo sobre todo hoy hay que disfrutéis de estos días si lo queréis probar ya lo podéis bajar cuando veréis el programa tarda un poco en descargar pero veréis una línea de descarga vale que como algo que está descargándose y una vez que se descarga pues bueno os pedirá de instalar la instalación lo instaláis y tendréis todas estas funciones ah se me olvidaba algo hemos hecho un algoritmo nuevo para los tubos y esta función que hay de tubos con los casos antiguos tened en cuenta que no van a funcionar vale la función de los tubos que tenéis aquí con los casos antiguos no funcionará porque porque es un algoritmo diferente todo lo demás va a funcionar pero lo de los tubos bien dicho esto pues nada otra vez que tengáis una buena tarde buen fin de semana a todos un abrazo para todos y seguimos hablando y por favor si encontráis errores personalmente me lo vais comunicando que nosotros esto el feedback nos lo dais vosotros nosotros a veces lanzamos alguna actualización pero siempre hay se nos escapa alguna cosa muy bien pues nada que paséis buena tarde chao chao hasta luego a todos chao 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 Gracias.